En el día de ayer, Día de la Sanidad, como todos los 21 de septiembre se celebra. Soy Gastón Salega, enfermero del Hospital Rivadavia. Sucedió hoy, frente a la legislatura porteña. Vino todo un equipete de hombres, me patearon, me golpearon la espalda, los de adentro me empujaron y la policía me golpeó. Esto es violencia de género. Venimos a luchar por la decente 35 en la carrera, que nos incluye a todos como profesionales de salud, no somos administrativos. Hubo manifestaciones de los trabajadores de la salud, donde movilizaron a la jefatura porteña. Venimos reclamando por la precarización laboral, la exclusión de la carrera de enfermería en la carrera profesional. Y la verdad, el gobierno de la RETA viene desde hace años vaciando la salud pública. Nosotros venimos de una crisis sanitaria y lo que hace la pandemia es visibilizar lo que estaba pasando en materia de salud pública. Eso hace que hoy hay elementos de protección que todavía no cumplen con las normas de seguridad. Hasta ahora se vienen denunciando la falta de barbijos en el 95, en los hospitales, se vienen haciendo notas en las direcciones de los hospitales. La verdad que es una gravedad lo que está pasando y la verdad que es un escándalo lo que está pasando. Quiero hoy también agradecer muchísimo a todo el sistema de salud, que le está poniendo una dedicación enorme. O sea, vemos una cantidad de cosas con un blindaje mediático que no sale a la luz de eso. No sale a la luz lo que está pasando a nivel sanitario. No sale a la luz lo que está pasando a nivel sanitario.